para siete, para cuatro hola, hola, buenas noches buenas noches Ricardo, ¿qué tal? bien, por acá a tiempo ya, con todo ahí estamos bueno, este a ver que se conecten los demás vamos a darle un minutito voy a cerrar el micrófono y el audio pero ya vuelvo, ok ok bueno Bueno, ya volví ¿Qué tal? ¿Sintieron el temblor? Pues así dicen, pero yo no lo sentí ¿No sintió nada? No ¿A qué horas? A las Tampoco Tampoco Como a las 4 de la mañana Ah, sí Eso sí, es verdad Sí, eso Yo estaba con un ojo así como si no se calma en los próximos 5 segundos me levanto, si no intentaré seguir dormida porque muy temprano uno quiere dormir y no lo dejan, la verdad Bueno, pero son cosas de la naturaleza la verdad que hay que aguantar Ok, bueno pues vamos a comenzar poco a poco supongo que se van a ir incorporando el resto de compañeros le damos la bienvenida a Norma que el día de ayer nos abandonó estuvimos extrañando No es que se me ha como un dolor de cabeza ya no me pude conectar lo siento Vaya, pues no nos deje porque realmente la extrañamos siempre la extrañamos a alguien que falta Buenas noches Buenas noches ¿Qué tal? Hoy anda en otra locación anda ahora No, aquí voy caminando porque como la niña no se quiere dormir Qué lindo Bueno, así toca Ok Bueno, pues bienvenidos todos gracias por conectarse ¿verdad? Gracias por su puntualidad siempre se les agradece muchísimo pues bueno el día de ayer vimos las estrategias de salida al mercado ¿verdad? y pues como vemos es importante prever algunos algunos detalles cosas que pueden pasar y que no pueden pues hacer una mala pasada si nosotros no lo contemplamos pero el día de hoy toca ver otro tema que también tiene mucho que ver con la forma en que nosotros nos vamos a salir al mercado y cómo queremos posicionarnos no es una algo nuevo decirles que el mercado está sobresaturado de productos y servicios que nosotros o que el que nosotros vayamos a sacar o sea eso ya se sabe ya no basta con decir voy a vender este producto y se acabó ahora tenemos que buscar las estrategias la medida en la medida de lo posible para ser diferentes al resto si nosotros no tenemos ese elemento diferenciador esa manera de posicionarnos de forma diferente nuestro destino está directo al fracaso porque es demasiado amplia la competencia es decir si usted no tiene un producto que sea tecnológico y que solo usted tenga esa esa tecnología o algún servicio o producto en sí que no exista que nadie más lo tenga en el mercado o por lo menos que nadie más lo tenga acá en el país es bien difícil que solo lleguemos y hola ya llegué voy a vender mis productos no tenemos que ver cómo hacemos para que aunque vendamos el mismo producto parezca diferente entonces en ese sentido el posicionamiento de mercado es sumamente vital saber cómo posicionarnos saber cómo pelear verdad una buena batalla para ganar cuota de mercado entonces esto básicamente se refiere a la percepción que los consumidores poseen de determinadas marcas nombres comerciales empresas en relación a sus competidores así como ven ahí la imagen en pantalla pues en nuestra mente así está hay un montón de marcas verdad que están ahí algunas de ellas van a tener más importancia para algunas personas que otras porque depende de lo que de lo que yo busco en la vida verdad por ejemplo si comparamos la lista de prioridades o de o la lista de marcas que están en mi mente cuando yo menciono por ejemplo vehículos no va a ser la misma lista la que tenga una persona que es amante de la fórmula 1 y de los vehículos que de una persona promedio que apenas sabe 3 o 4 marcas no va a ser la misma entonces desde ese punto yo tengo que saber que si yo me voy a dirigir a un segmento en particular ahí es que voy a pelear con diferentes marcas que ofrecen exactamente lo mismo entonces pero si yo voy a entrar a otro segmento de mercado voy a saber que el producto o servicio de esta persona prefiere que lo que le gusta que lo que no le gusta por eso es que tenemos que siempre tener en el centro la estrategia al consumidor verdad para saber cómo llegarle para saber cómo posicionarnos entonces lo que ustedes ven en pantalla son marcas que son líderes así sea que usted conoce de vehículos o no va a saber que esa es una marca mundial que es Volkswagen así sea que usted nunca usa ropa deportiva pero va a saber que la líder en la categoría de los artículos deportivos es Nike así sea que a usted no le gustan las hamburguesas no le gusta ir a la comida rápido pero usted va a saber que esa M que está ahí pertenece a McDonald's y así con el tema de Apple también verdad entonces lo que quiere decir es que estas marcas han llegado a ese punto porque han hecho bien las cosas porque han utilizado una estrategia de posicionamiento y ese ejemplo que ellas nos dan es lo que nosotros tenemos que seguir porque si una empresa exitosa llega hasta allá yo puedo estudiarlo puedo ver de qué manera yo puedo tropicalizar sus ideas a las mías entonces esta clase va en función de eso verdad de que ustedes aprendan a posicionarse que busquen cuál va a ser su elemento diferenciador se aferren a él y que a través de ese elemento ustedes puedan ganar cuota de mercado que es lo que todos andamos buscando ok vamos a ver cuántos estamos ya hay nueve bueno un ratito pasamos listas bueno hay cuatro estrategias que se utilizan bastante pero hay más hay hasta siete pero yo les quise presentar estas que me parece que pueden ser relevantes para ustedes entonces las estrategias de posicionamiento pueden ser en base a los atributos del producto a los beneficios del producto al estilo de vida y a la competencia si nos referimos al tema de los atributos del producto yo tranquilamente o bueno tranquilamente podemos ver el ejemplo de esto en los automóviles ¿verdad? ellos utilizan muchísimo los atributos que si es veloz que si es que tiene que si tiene mucha potencia que si tiene doble tracción que si tiene un sistema eléctrico único o en el caso de Volvo por ejemplo que se jactan de ser los vehículos con el sistema de frenos más seguros en el mundo entonces están apuntando a los atributos que tiene el producto en sí ¿verdad? luego hay otra manera u otra estrategia de posicionamiento que es en los beneficios acá podemos ver claramente es decir de lo que el producto da en qué beneficia al consumidor ¿verdad? y se aferran a eso y se posiciona en eso ejemplos claro acerca de esto tenemos las pastas dentales ¿verdad? que una va a decir que te deja el aliento fresco otra va a decir que combate la caries otra va a decir que te deja los dientes súper limpios entonces está abogando por los beneficios ¿verdad? otros que tienen ese mismo ejemplo por ejemplo para la redundancia el head and shoulder que te dice que el beneficio que al utilizarlo pues te va a acabar la caspa ¿verdad? y aparte te va a cuidar el cabello entonces está abogando muchísimo por eso por el estilo de vida acá para posicionarse esto principalmente utilizan estrellas de pueden vamos a ver pueden utilizar figuras figuras dentro del entorno en el que nosotros estamos ¿verdad? muchas veces hay influencer en el caso de grandes marcas contratan a figuras deportistas como Lionel Messi ¿verdad? por ejemplo que él usa a Adidas su indumentaria lo que lo patrocina y bueno como los jóvenes lo siguen muchísimo y ese es su estilo de vida pues terminan incidiendo a la hora de generar sus compras ¿verdad? yo quiero andar como Leo Messi por ejemplo con camisetas Adidas etcétera o en el caso de Ronaldo por si hay aquí algún fan de Ronaldo y no me quiero meter en problemas pues en el tema de Nike ¿verdad? ahí está la rivalidad de unos Nike y unos Adidas y ahí se van dando que gol a gol que no sé qué bueno ustedes saben lo que pasa con estos dos con estas dos estrellas y hay otra forma de posicionarse que es a través de cómo está el mercado y cómo está la competencia retomo nuevamente las palabras que les comentaba hace minutos en un mercado tan pero tan congestionado tan lleno de opciones bien difícilmente nosotros vamos a llegar a ser líder por ejemplo de una categoría porque muy probablemente las categorías ya tienen sus líderes ya tienen sus seguidores ya tienen la opción número tres etcétera etcétera entonces hay que buscar un pequeño nicho hay que buscar un segmento de mercado que no ha sido atendido y en ese sentido pues hay una historia que confirma que sí se puede la historia es la de la guerra de las colas y no de las colas del cabello sino de las colas de bebida carbonatada entonces hubo un tiempo en el que Pepsi Cola peleaba tanto con Coca-Cola luchaba porque sabemos que Coca-Cola es la líder de la categoría ellos llegaron primero se posicionaron y olvídese yo no sé pero es que nadie la puede bajar yo creo que yo me voy a morir y Coca-Cola va a seguir ahí en el número uno entonces Pepsi Cola luchaba y luchaba y hacía publicidad tan pero tan agresiva contra Coca-Cola que yo recuerdo un anuncio donde llega un niño a una a una máquina de bebidas y mete el billete y saca una Coca-Cola y luego mete otro billete y saca otra Coca-Cola y bueno y uno pues estos anuncios de Pepsi porque sale la Coca-Cola pero entonces el niño lo que quería era poner la Coca-Cola abajo subirse a la Coca-Cola para poder alcanzar el número para apretar y sacar una Pepsi Cola entonces imagínese el grado de lucha que tenía con la Coca-Cola o sea tenía una guerra cruzada pero luchó por años y por años en tratar de derribar a Coca-Cola del número uno y no podía nunca lo logró hasta que gastó tanto dinero y dijo bueno paremos esto es imposible es una guerra perdida y dijo ¿sabes qué Coca-Cola? quedate vos ahí con la gente que celebra la Navidad con la familia con los sentimientos pero ellos descubrieron que había un segmento de mercado que estaba desatendido ese segmento de mercado son los jóvenes ¿sí? los jóvenes que siempre siempre a cierta edad se pelean con la familia ¿cierto? para los que tienen hijos ya un poquito grandes o que han pasado por esa situación como hijos hay un periodo entre los 15 y los 20 y pico que uno vive a la ley de que uno es verdad y que no me digan nada porque yo aquí me voy de la casa me mato dice uno no me van a volver a ver entonces hay una pequeña cuota de rebeldía en cada joven entonces dijo Pepsi yo le voy a apuntar a estos jóvenes y empezó a hacer una revolución en el sentido que empezó a contratar estrellas de rock futbolistas todo aquello a lo que admiraban los jóvenes y entonces de pronto la cosa cambió y entonces Coca-Cola se quedó con los viejitos o la gente de familia y Pepsi-Cola tomó al segmento joven y ustedes pueden imaginarse cuál es la población más alta los jóvenes o las personas mayores los jóvenes verdad y ese fue un golazo de Coca-Cola de Pepsi-Cola entonces ahí ellos dijeron bueno no voy a ser líder de la escuela pero voy a ser la bebida carbonatada líder en los jóvenes y ahí se aferró a eso y ahí sigue si no pues ahí tienen a Lionel Messi que sale ahí con otro futbolista ha salido Shakira y otros ahí artistas que representan eso la juventud la rebeldía la frescura bueno esa es una manera de que nosotros podemos entrar a un mercado saturado pero podemos buscar esa pequeña fisura ese pequeño nicho de mercado que nunca nadie ha atendido y ahí nos podemos nosotros aferrar a eso verdad para que lo vayan tomando en cuenta para que ustedes puedan ver qué tipo de por dónde se pueden dirigir para poder ser diferentes bueno pero como no todo es alegría verdad siempre hay cosas que cometemos errores y gracias a que nosotros hemos llegado a este tiempo en el marketing donde muchas pero muchas empresas han cometido errores alguien se dio la tarea de documentarlo verdad de decir eso no lo hagan porque lo va a llevar al fracaso estos son los errores más comunes en el posicionamiento de marca es decir empresas que salieron al mercado cometiendo estos errores y les tocó pagarlo caro entonces el primero de ellos es el su posicionamiento de marca luego tenemos el sobre posicionamiento posicionamiento confuso y posicionamiento dudoso vamos a verlos a continuación bueno pero antes voy a hacer voy a pasar lista si nos van a regañar aquí tenemos a vamos a ver a Norma Patricia presente ok Glenda Natalie Jacob Isaias ah ok Jacob Isaias presente muy bien Mayra Gabriela presente ok Andrea Ivonne Kimberly Alejandra presente muy bien muy bien Gabriela Alejandra presente ok Josué Alexander Flamenco presente muy bien Mayra Lizette presente presente y Ricardo presente muy bien muy bien excelente asistencia el día de hoy ok bueno pues ahí están los los errores al posicionarse verdad el primero de ellos el sub posicionamiento se da cuando la marca no consigue diferenciarse ya que genera una idea vaga de la misma en la mente de los consumidores verdad este es uno de los primeros errores que muchas veces ocurre que el mismo dueño de la empresa o del emprendimiento ni siquiera sabe qué es lo que ven verdad y si yo como dueño no sé qué es lo que vendo cómo lo voy a transmitir de forma clara por eso es que es bueno hacer el análisis de decir bueno la pregunta obvia verdad qué es lo que realmente vendo cuál es la necesidad que cubre mi producto o servicio y al día de ayer hicimos un pequeño ejercicio al respecto verdad que si yo vendo por ejemplo cursos de marketing realmente estaré vendiendo cursos de marketing o estaré vendiendo la esperanza de que a través de la educación van a obtener un mejor empleo entonces empiezo a ver las cosas de forma diferente pero si yo no me hago ese tipo de preguntas no hago ese tipo de ejercicios no estudio al consumidor a profundidad difícilmente voy a poder transmitir de forma adecuada lo que estoy vendiendo y entonces voy a confundir a los consumidores no van a saber qué hacer entonces algunos de las soluciones que puede llegar a tener este tipo de errores en el posicionamiento de marca pues primero que nada si no pudimos establecer una oferta clara lo que podemos hacer por ejemplo es hacer un co-branding el co-branding es asociarse o pegársele a una marca fuerte o a una sí una marca fuerte o que tenga un gran reconocimiento que pueda ayudarnos a que las personas identifiquen exactamente a qué se refiere entonces por ejemplo aquello de dime con quién andas y te diré quién eres funciona muy pero muy bien para poder aclarar la oferta o ajá la oferta lo que yo estoy ofreciendo ¿verdad? valga la redundancia y bueno para solventar este error podemos contratar a un embajador de marca que con lo que los clientes se sientan identificados ahora bien como somos emprendedores y tal vez no tenemos tanto dinero para pagar a un cristiano ronaldo que eso sí son embajadores de marca o a un leónel messi o a una Shakira o bueno cualquier estrella de rock pero sí nos podemos aprovechar de aquel rol que llevan muchos actualmente que son los famosos influencers ¿verdad? por supuesto también los influencers los podemos catalogar en ciertas categorías de acuerdo a la cantidad de seguidores que tengan pero si yo encuentro un influencer de unos 10 mil seguidores y que esos seguidores empalman directamente con el segmento de mercado al que yo quiero llegar o la audiencia al que yo quiero llegar entonces me va muy bien me va bombi porque él me va a ayudar a aclarar la oferta que yo tengo que darle a las personas ¿sí? por ejemplo los influencers nos ayudan muchísimo porque a través de sus experiencias ellos le dan visibilidad a una marca entonces nosotros en esta época en esta era estamos muy pero muy confiamos más en lo que dicen las demás personas ¿verdad? nosotros no compramos solos sino que compramos de acuerdo a las experiencias de los demás entonces si tenemos una persona a la que admiramos por algún motivo con la que nos sentimos identificados y si él me está diciendo a mí que ese producto es bueno que es esto que es lo otro entonces yo voy a empezar a entender voy a empezar a dejar de confundirme y voy a intentar probar ese producto un ejemplo fácil es por ejemplo que yo hubiese sacado a la venta mini papas o papas mini la cosa que confunda de alguna manera el término y que las personas no estén claras qué es lo que vendo si son pequeños trocitos de papas o papas grandes no se sabe entonces de pronto vengo yo y contrato a un influencer y me siento con él porque eso es importante no es que usted va a contratar a un influencer y lo va a dejar que haga lo que le dé la gana porque no se trata de eso usted tiene que tener un plan y decirle bueno por ejemplo cada martes usted va a decir esto 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 y esto y de esa manera vamos a ayudar a aclarar conceptos de acuerdo Andrea no hay problema y en el caso de siguiendo este caso por ejemplo que esta influencer yo le digo ok tú vas a decir esto 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 entonces graba un video se va por ejemplo al establecimiento que yo tenga ahí come ahí aclara este es un lugar que ofrece papitas que llevan este ingrediente este ingrediente lo pueden encontrar en tal lugar y entonces yo voy aclarando el concepto y voy dejando de lado aquella confusión que si vendía una cosa o si vendía la otra entonces este error en el posicionamiento de marca tiene una solución que hoy tenemos muy a la mano por supuesto lo que esperamos es no caer en ese error pero si llegásemos a caer esta es una de las soluciones que podríamos utilizar y tenemos también el sobreposicionamiento este se da cuando la marca nos ofrece una imagen limitada de la misma que puede provocar que los consumidores no tengan claro si la marca está a su alcance esto ocurre cuando por ejemplo el creador del producto o servicio o la empresa que lo va a distribuir imaginan que el valor del precio de su marca es superior a lo que realmente es es decir que le están poniendo un precio demasiado elevado por ejemplo yo podría creer que esta botella vale 25 dólares porque yo digo pues o sea ni siquiera hizo un estudio de mercado sino que porque yo lo digo y entonces la gente que dice bueno está loca yo no voy a comprar eso si venden de aluminio como a 7 dólares eso es lo que va a decir la gente entonces ahí lo que necesitamos para solventar este error de posicionamiento es ser humilde ¿verdad? uno segundo ir al mercado hacer una encuesta verificar los precios que hay en los competidores y decir oye pues sí la verdad es que lo estamos vendiendo muy caro entonces y para eso pues podemos utilizar herramientas de análisis interno y también una estrategia de precio ¿verdad? para que nosotros caigamos en la realidad y le ofrezcamos algo a la gente que realmente está dispuesta a pagar por él tenemos otro tipo de posicionamiento que es el posicionamiento confuso y este lo que hace es que obviamente confunde a los consumidores que no se definen sobre una estrategia real de posicionamiento es decir si se cambia con frecuencia el tipo de posicionamiento o el segmento al que se dirige finalmente los consumidores van a tener una imagen diluida de la marca y no van a prestar atención o sea no podemos ir brincando y brincando y brincando de segmento en segmento o de posicionamiento que un día vamos a hacer la bebida de cola más barata y a la otra vez no pues la queremos vender más cara o que se yo cualquier variación no podemos confundir tanto a la gente entre más sencillo y más dirigido es mejor entonces este tipo de confusión puede verse a medidas como por ejemplo stock desactualizados falta de detalles en las en las descripciones esto lo estoy viendo en función de que por ejemplo yo ya tengo mi tienda en línea por ejemplo ¿verdad? y de pronto yo allá subo y bajo el precio como me dé la gana entonces no mantengo algo estable hoy tengo camisetas mañana tengo ropa interior y bueno y uno dice bueno y ahí ¿qué es lo que venden? pues no sé si voy a encontrar un día camisetas o el otro día ropa interior o de pronto está subiendo que vende comida y pues entonces ¿qué es lo que venden? entonces tengo que estandarizar algo y tengo que ser muy directo y muy claro en lo que estoy ofreciendo pero esto también se solventa de esa manera ¿verdad? primero tranquilito veamos qué es lo que realmente vamos a vender luego pues podemos arreglarlo pues dando como más detalles a las descripciones ¿verdad? de los productos o servicios que las imágenes que estemos usando no sean de mala calidad entonces todo eso está como sencillo de poder modificar de poder cambiar pero también necesita que que escuchemos al consumidor ¿verdad? porque de pronto yo no estoy vendiendo y yo le tengo que preguntar ¿le parece mi producto o servicio? ¿por qué no lo ha comprado? ¿y si lo ha comprado? ¿qué le ha parecido? y de ahí sacar toda la información para saber si estoy siendo claro o no estoy siendo claro y luego tenemos el posicionamiento dudoso ¿verdad? que se produce cuando el precio considerado es bajo o los beneficios que sean digamos que no sean los que se esperaban que uno diga tanto que me costó eso para que nos sirva o sea tenemos que evitar eso y esto puede generar rechazos y que jamás nunca más van a volver a creer en las promesas de la marca acá por ejemplo se ha dado un caso de de mi chori contra el chori no sé si lo han percibido escucharon ese caso sonado que el chori hasta los demandó porque utilizan el mismo el mismo color los mismos colores perdón el mismo tipo de carrito pero ¿qué sucede? que cuando prueban los 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 handles no es la misma sazón ¿verdad? no es igual y entonces viene que las personas dicen eso no sirve no lo compres ahí yo no vuelvo a comprar eso es bueno y demás adjetivos o calificativos negativos que 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 pues son un poco pesados entonces ¿qué pasa? que ellos ya ya sembraron la duda en las personas ya no tienen un posicionamiento claro entonces a pesar de que su estrategia quizás es cortoplacista y decir de que o sea ellos van a vender a la gente que se confunda y que compren porque piensan que el chori no les importa el mañana ¿verdad? piensan que siempre va a haber gente que igual le va a importar poco porque el chori no está a nivel nacional y ellos sí tienen otros puntos donde el chori no está pero lo que pasa con esto es que se está generando una imagen negativa una imagen de que engaña entonces quieras o no en algún punto esto le va a pasar factura para solventar este error lo más acertado es parar y recapacitar en primer lugar probablemente como les digo ellos ahorita están sobreviviendo pero si siguen de esa manera y el chori aumenta su cobertura pueden convertirse en algún momento en solo eso un recuerdo una anécdota de que hubo una vez una marca que intentó robarle de la manera más vil participación de mercado a una marca ya establecida entonces este es el error de posicionamiento más difícil de revertir porque cuando ya una persona tiene una idea sobre una marca es bien difícil cambiarla es bien complicado porque ya tuvimos una mala experiencia y entonces estamos en el periodo en que la experiencia del cliente es lo que nosotros buscamos que sea óptima pero si nosotros no tenemos eso entonces nos estamos generando una mala reputación algo que jamás un cliente se va a volver defensor de una marca entonces muchas veces lo que toca es parar cortar de tajo y volver a crear quizás el mismo producto con una sazón diferente con unos colores diferentes y alejarse de aquello que recuerde que es una mala opción ¿verdad? muchas de estas cosas por ejemplo si nos vamos al ámbito político les está pasando algunos políticos por ejemplo que su marca está por el suelo ya la gente ya no confía más en ellos entonces a veces toca recapacitar cortar de tajo y volver a tal vez ofrecer lo mismo pero ya alejado de aquello que engañó a las personas y hacerlo a ajuste necesario no volver a caer en el mismo error pero perdón entonces o cambiarse o cambiarse de partido también vale no hay problema ahora bien si existen casos en los que se han cambiado las tendencias ¿sí? en lo que ya se había creado una mala reputación un posicionamiento dudoso y que se ha cambiado y que se ha cambiado a positivo ahorita estaba haciendo el estaba recordando ya que toqué al principio el tema de los deportistas este jugador Cristiano Ronaldo que es una marca mundial ¿verdad? solo su nombre ya es una marca mundial cuando este chico salió al mundo deportivo al mundo élite del fútbol no se sabía bien qué era ¿verdad? no se sabía si era un delantero si era una persona que jugaba por los costados no tenía definida una posición dentro del campo y aparte de eso se fue ganando una reputación que era de una persona egocéntrica de una persona digamos que no era amable que se creía más que los demás etcétera etcétera cosas negativas que pasó con este jugador al cabo eso estamos hablando de no sé cuántos años tiene 15 años de carrera 10, 12 años no sé por ahí pero al cabo de un tiempo el equipo de marketing que él contrató le cambió el chip a todo mundo ¿verdad? lo fue posicionando le fue creando una marca el famoso CR7 lo fue llevando por cambiar esa perspectiva de las personas que era un tipo egocéntrico que era un tipo que no era buen compañero etcétera etcétera y fueron dando a conocer las cosas positivas de esta marca vamos a tomar como una marca el jugador y entonces de pronto salía que le salía ayudando a un niño por ejemplo o que un niño con discapacidad quería jugar con él y él jugaba con él o tomarse una foto con él y entonces a raíz de esas cosas con el tiempo con el trabajo constante con aquello de hablar con un tono más humilde fueron cambiando el chip a la fecha habrá quienes siempre sean pues este personas que no lo quieran que no lo toleren que siempre recuerdan esa parte pero eso disminuyó de una manera considerable al punto que ahora lo califican de una manera diferente lo califican y lo perfilaron como una persona comprometida con una gran ética de trabajo entonces si se puede revertir este error de posicionamiento pero necesita trabajo y necesita una idea clara y alejarse completamente de aquello que confundió a las personas así que si ustedes están pasando por una situación así pues con el tema del posicionamiento deben hacer esa evaluación deben de verificar que si hayan sido claros que realmente lo que estén ofreciendo las personas lo perciban como justo por lo que pagan y que sobre todo sea claro verdad que no tengamos ese tipo de errores ok alguna pregunta hasta este momento adelante si solamente un comentario este en el tema de bueno del ejemplo que puso de los product verdad este también se pudiera entender como como no sé consulto como una estrategia que yo pueda tener debajo de mi manga como un as verdad como para hacer quedar mal a la competencia verdad y yo después salga con lo que realmente quiero ofrecer verdad podría pero a qué costo porque es un costo muy alto verdad porque montar toda una cadena de carrito para hacer ver mal a otro por hacer ver mal a otro es un costo bastante alto entonces valdrá la pena ese sector digámoslo así de de vender este hack dogs para montar toda una cadena hacer ver mal a otra y de pronto surgir o sea de hacerse esa pregunta valdría la pena el rendimiento el retorno de la inversión al hacer eso entonces por ahí tendríamos que pensarlo y la otra que siempre salta a la vista es porque pues nada aprovechémonos de confundir a la gente y que compre el que quiera y el que pueda y acaparemos lo que podamos y ya luego vemos si esto funciona o no funciona verdad eso ese caso es sonado de hecho este el shorty puso una demanda verdad al respecto este para completar el caso para completar la historia pero esta otra empresa ha sobrevivido porque se llama Michori simple y sencillamente por el MI es que cambia cambia todo verdad de ahí pues los colores son los mismos etcétera etcétera pero tiene la salvedad que no le ha robado marca porque se llama Michori pero no es la forma más leal de competir eso sí verdad pero bueno de todo ahí en la viña del señor y ellos decidieron hacer eso verdad no los vamos a juzgar pero uy se puede hacer otra cosa ok tenemos no sé si hay otra pregunta para cerrar ese tema y seguir con este o lo seguimos discutiendo ok bueno no hay que confundir el posicionamiento de marca y el reconocimiento de marca verdad son dos cosas que muchas veces confundimos pero es importante tenerlo claro verdad el reconocimiento de marca está relacionado con la visibilidad de la marca nada más es como que yo sepa que Sherwin Williams es pinturas está bueno es de pintura verdad hasta ahí pero el posicionamiento se vincula más al uso o consumo del producto es decir estar posicionado en la mente de un consumidor es pasar de ser conocido a ser parte de la familia decir que si yo por ejemplo digo bueno si Sherwin Williams vende pinturas pero pasa verdad y es muy diferente que esté posicionada en mi mente y yo diga cada vez que llega el mes de diciembre en mi casa siempre compramos Sherwin Williams para pintar nuestro hogar es muy diferente entonces eso es que ya eso está en mi mente y que ya es parte de mí de mi uso de mi consumo o por ejemplo en el caso de Ricardo habrá gente que va a decir este allá por la pupusería de Ricardo está una farmacia ajá ok habrá otra gente y eso es el reconocimiento de la marca habrá otra gente a la que ya su pupusería está posicionada y que va a decir sabes que esa farmacia está en la en la pupusería en la que vamos todos los domingos a comer en familia te acordás la de don Ricardo entonces ya él ya está en la mente son dos cosas diferentes claro que las dos tenemos que trabajarlas porque primero las personas nos tienen que reconocer y luego posicionarnos ganarnos esa confianza pero son dos cosas diferentes que tenemos que tener muy claras bueno y ahora hablemos del posicionamiento de la marca en el mundo digital ¿verdad? eso lo que estábamos viendo era de una forma amplia de una forma general pero bueno ya para posicionarnos en línea pues podemos decir que son todos los esfuerzos que se realizan para que una marca sea reconocida y diferenciada por la audiencia de su interés es decir acá todo el esfuerzo que yo haga que yo ya hice de forma en el marketing convencional yo lo tengo que llevar al mundo digital tengo que ver cómo hago para que la gente me siga viendo que no se olvide de mí que sepa que yo estoy ahí siempre entonces la pregunta es cómo el posicionamiento de marca afecta la estrategia digital a ver los quiero escuchar ¿qué se les ocurre cuando les hago esta pregunta? pienso yo que dependiendo de lo que uno ofrezca así será la opción de una persona de acordar de uno por ejemplo se venden vitaminas quizá no tengamos una gran población a quien se les reparte ¿verdad? pero al menos a los clientes fieles al necesitar vitaminas se acuerdan de la marca de nosotros o lo que nosotros hacemos por ello ok muy bien muy bien todo es valioso todo es valioso y bienvenido a ver a quien más quiere opinar cómo el posicionamiento de marca afecta la estrategia digital ¿alguien más? uy se me salió esto perdón ajá ajá adelante sí pues considero que que en pues en gran manera va a servir para para determinar o cambiar en su momento la estrategia que estemos utilizando ¿verdad? es decir cuán posicionados estemos este si nos conocen o no entonces preguntarnos ¿está funcionando mi estrategia? ¿está utilizando? ¿sí o no? entonces si sirve ¿cómo mejorarle? y si no pues ¿cómo cambiar? lo que es cambiar ok muy bien bien una opinión más ¿alguien más? María bueno sí todo lo que han dicho ustedes afecta ¿verdad? este tiene que ver pero básicamente el posicionamiento de marca siempre va a afectar la estrategia digital siempre 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 porque depende de cómo me reconozcan a mí cómo yo sea reconocido así va a ser el mayor esfuerzo o menor esfuerzo para posicionarme digitalmente es decir si yo tengo errores ya en mi posicionamiento que es un posicionamiento dudoso cuando yo vaya al mundo digital voy a arrastrar el mismo error y el problema del mundo digital es que la gente es cruel y entonces allá nos va a afectar nuestra estrategia digital entonces yo primero tengo que sanear y tener un buen posicionamiento de marca sin errores un posicionamiento claro para yo llevar esa estrategia al mundo digital ejemplo clarísimo de esto cómo afecta el posicionamiento de la marca a la estrategia digital son lamentablemente los servicios de cable y telefonía de este país pobrecito a mí de verdad que yo al pobre community y al social media manager yo lamento lo que les pasa a los que son representantes de claro y de y de tigo ellos hacen el mayor esfuerzo del mundo por generar contenido porque hacer un enganche con las personas pero es que el posicionamiento de estas empresas está tan pero tan por el suelo porque su servicio nos queda a deber en muchas oportunidades entonces estamos molestos con ellos y entonces de pronto el otro día estaba mirando al de claro que había subido un contenido acerca de unos gamers que cómo eran cómo podías decir que eras gamer sin decir que eres gamer está muy de moda esa esa situación y entonces obviamente la idea de él era hacer un empalme con los chicos que utilizan los videojuegos y generar un clic con ellos y empezar a generar mucha actividad en las redes el problema es que como la gente sigue enojada sigue molesta empezó a decirle su servicio una cambien aquello cambien lo otro perdón yo voy a la agencia y me tratan mal no me resuelven bla 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 entonces todo lo que hace de forma digital se lo viene a votar el posicionamiento que tiene porque no han hecho una estrategia para cambiar ese paradigma de que las personas tienen que sumar el servicio otro ejemplo claro de que el posicionamiento de marca afecta la estrategia digital es lo que le ha pasado al banco agrícola últimamente si han visto los pobres no han visto la luz los pobres que les manejan las redes sociales porque cada contenido que ponen cualquier cosa que ponen o sea por ejemplo banco agrícola pone a disposición de ustedes los horarios de atención de tal hora a tal hora y los primeros que les comentan son y cómo es posible que no me devuelvan mi dinero me robaron y ustedes no me responden entonces ahorita ellos están en una situación que la gente no quiere pero ni saber de ellos a pesar de que habemos clientes de ellos que no hemos sufrido ese tipo de cosas porque no es algo que ha sido general pero ese su posicionamiento se está viendo afectado y entonces todo lo que hagan de momento a través de la estrategia digital se les ve un poco complicado sin embargo debo rescatar que el banco agrícola está haciendo todo lo posible por cambiar esa situación entonces ellos ya se dieron cuenta del predicamento en el que están y han empezado a tirar contenidos desde el primer momento que se dio ese tema con lo del dinero a decir nosotros nunca te vamos a pedir esto y esto y por todos los medios o sea a mí me han llegado hasta mensajes de texto mensajes al correo electrónico llamadas telefónicas lo que se ve en los contenidos en las redes sociales mensajes directos a messenger que también es una forma de publicidad incluso a LinkedIn a mí me ha llegado que el banco agrícola jamás me va a pedir X, Y, Z información entonces ellos tenían a lo mejor estipulado una estrategia digital muy limpia para dar a conocer sus productos o servicios etcétera etcétera pero con esta situación que se les ha dado que ha sido una cachetada o una crisis realmente le afectó toda su estrategia digital y han tenido que reorganizarla en función de revertir lo que les está pasando en su momento entonces la moraleja acá es que todo lo que yo haga todo lo que afecte a mi posicionamiento cuando yo esté allá en el mundo digital me lo van a ir a echar en cara por eso es que la marca la marca es el bien intangible más pero más preciado de una empresa y por eso es que la tenemos que cuidar de hecho hay un libro que es muy importante que se los iba a recomendar y está gratuito en internet se llama las 22 leyes inmutables de la marca son 22 leyes son aproximadamente como 45 páginas no es cosa del otro mundo que no lo van a poder leer y eso les da unas pautas para cómo ustedes puedan caminar puedan caminar en términos de branding cómo puedan cuidar la marca cómo puedan hacer el trabajo de una manera más limpia para cuidar ese activo intangible que tiene una empresa entonces vuelvo después de ese comercial la moraleja es que debemos de cuidar nuestro posicionamiento nuestra reputación para que no nos afecte en el ámbito digital ok más o menos nos cayó ahí el 20 ok vamos a ver sí, sí, claro excelente luego bueno tenemos que también cómo afecta aparte de lo que pasa en el mundo digital es que y para cambiar esas afecciones que tenemos nosotros tenemos que mejorar el posicionamiento de la marca en la mente de los consumidores ¿verdad? cómo lo vamos a mejorar a través del mundo digital bueno ganando visibilidad ¿verdad? que los usuarios reconozcan la marca y que necesiten verla para esto lo que yo tengo que hacer es decir si yo tengo un posicionamiento que todavía no he logrado establecer en el mundo digital y que estoy en función de lograrlo en ruta de lograrlo tengo que mejorar mis campañas de marketing ¿verdad? tengo que mejorar todos los contenidos que yo estoy lanzando tengo que ser muy clara tengo que entender cuál es la necesidad cuáles son los puntos de dolor de mi audiencia y cómo mi producto puede ayudar a solventar esa situación ¿verdad? tocar fibras emocionales por ejemplo en el caso de Mayra que se encarga de alquilar vehículos el punto de dolor que ahora mismo sucede es el tema de la delincuencia ¿verdad? que o sea la persona que ya se acostumbró a andar en vehículo y tiene el poder adquisitivo para hacerlo jamás de los jamás se quiere volver a andar en bus póngale la firma que eso no nunca quiere volver al bus salvo que no le quede otro remedio entonces a esas personas sabemos que ese es un punto crítico para ellos entonces tenemos que ofrecerle nuestro servicio de manera tal que ellos sientan que nosotros somos la solución que con nosotros no va a volver a pasar peligros ni se va a mojar ni va a aguantar sol ni etcétera etcétera porque sus vehículos tienen aire acondicionado al full son súper seguros etcétera 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 tocar fibras emocionales acá nuevamente retomó la parte de contratar influencers o embajadores de marca esto con el afán de mejorar el posicionamiento de la marca en la mente de los consumidores utilizando los canales digitales ¿verdad? eso es lo primordial que tenemos que hacer para poder hacer ese mejoramiento otra forma de mejorar el posicionamiento en el mundo digital es generando contenido por el mismo usuario y fomentar las ventas y recuerdos de la marca no hay mejor contenido que el que nos proporcionan los usuarios póngale sello a esa a esa frase ¿por qué? porque es algo que ellos mismos van fomentando ¿sí? no es algo que nosotros les obligamos a ver es que nosotros los incentivamos de alguna manera encendemos el switch que los va a incentivar pero al final de cuentas ellos terminan dándonos ese contenido ejemplo involucrar a los usuarios convertir las experiencias de ellos mismos en contenido relevante para que la marca sea recordada por ejemplo yo puedo crear un concurso ¿verdad? para que participen la audiencia que yo tengo sea esta cliente o que no sea cliente todavía por ejemplo yo recuerdo que una vez a un pequeño restaurante hicimos una dinámica que fue un éxito un pequeño restaurante en una en una en un pequeño municipio y ellos lo que lo que hicimos fue hacer un concurso en el cual si que los niños hicieran un plato de comida ¿verdad? y que tomaran un pequeño video de unos 30 segundos y luego se llevaron esos platos de comida a la degustación ¿verdad? se hizo como como un buffet y se hizo la degustación y entonces los papás enloquecidos tomándole los videos a los niños subiendo la información a a a a un hilo de comentarios o sea hicimos la publicación acá obviamente había algo que porque competir ¿verdad? había algo que ganar ese algo que ganar era un premio en específico por cierto tiempo para la familia entonces la gente se volvió loca y vestía a los niños con los cositos de chef y todo y les tomaba videos y algunos hacían un platillo como qué sé yo arroz arroz cantonés cualquier cosa al final de cuentas eran recetas que a lo mejor sabían sus mamás pero los niños hacían la labor de preparar las cosas o algunos postres entonces fue un éxito total luego siempre con el tema de niños yo recuerdo que también ayudé a construir una estrategia para el baloncesto de Panamá en plena pandemia donde se paró todo absolutamente todo armamos un comité y y propuse que se armase un pequeño torneo virtual de los pequeñines y entonces creamos un curado y y los chicos subían un video y uno lo evaluaba le daba la calificación subíamos las mejores participaciones a las redes sociales y la gente los papás subían sus propios videos fotos del tras de cámara obviamente también había un premio que ganar al final de todo esto pero eso da una cantidad exagerada pero es que como no tienen idea exagerada de contenido y de reconocimiento de marca entonces como mucha gente está hablando de esa marca entonces nuestro posicionamiento va ganando va subiendo entonces el tema en Instagram por ejemplo para para esa página que utilizamos para hacer ese concurso en el tema del básquetbol creció como unos dos mil o tres mil seguidores pero así como espuma fue increíble fue una cosa que a diario se encontraban doscientas trescientas notificaciones entre comentarios shares likes y contenido que se subía entonces involucrar a la gente hacerla que viva una experiencia inolvidable es lo que nos va a posicionar de una manera superior al resto otra manera que también tenemos para crecer en el tema bueno pero antes voy a hacer una pequeña pausa vamos a pasar lista nuevamente vamos de abajo hacia arriba Ricardo Antonio presente ok Mayra Lisette presente muy bien Josué Alexander presente Gabriela Alejandra Gabriela ok presente ok Kimberly Alejandra presente muy bien Andrea Ivonne presente presente ajá estaba hace ratitos eh perdón ok eh Mayra Gabriela presente ok tenemos a Jacob Isaías presente Glenda Natali presente muy bien y finalmente a Norma Patricia presente bueno eh alguna pregunta hasta el momento o algo que quieran aportar yo tengo una duda eh con las famosas redes de mercado que hay un montón de compañías que trabajan así eh en este caso para ser reconocido por decirlo así uno en lo particular si tiene una marca grandota a la cual uno representa cómo se podría trabajar pero qué quiere ser reconocida usted como persona que es representante de esa marca como persona de esa marca como representante de esa marca en forma digital como puedo llegar a yo ya tengo que estar representando parte ok pues usualmente lo que se hace para como persona su personal branding ok entonces para eso igual potenciarlo a través de las redes muchas veces lo que estas personas hacen yo no comparto mucho pero es lo que usualmente se hace es dar a conocer los beneficios que puedan tener con ser parte de ese negocio por eso es que ustedes ven que hay personas que salen en lugares super lujosos para o sea comiendo algo en restaurantes super lujosos que utilizan accesorios como reloj super caros un vehículo que a lo mejor no sé si será de él o lo alquilan para esas fotos pero dan a conocer que tienen un tipo de vida que les provee la red de mercado altísimo por sobre cualquier empleo que ustedes puedan tener de 8 a 5 de la tarde por más que lo que les quieren decir que por más que ustedes se sacrifiquen un empleo de 8 a 5 de la tarde si ustedes invierten 2 4 horas en esa red de mercado van a ganar más esa es la imagen que proyectan a través de redes sociales esa es una forma de hacerlo y de ganar visibilidad a través de ese contenido otro contenido u otra forma que ayuda a ganar visibilidad es enseñar algo a título personal por ejemplo yo si fuese de una red de mercado por ejemplo de herbalife por ejemplo herbalife perdón yo podría con lo que yo conozco con mis habilidades de saber temas de marketing podría organizar videos cortitos como reels y decir bueno esta estrategia funciona muy bien se hace de esta manera se hace de esta otra manera y ese contenido de valor me va a hacer tener una mayor visibilidad a mi personal branding entonces cuando las personas me van conociendo a mí dentro de todo ese contenido 80-20 que yo voy a subir el 20% va a ser para grabar una historia o hacer un anuncio pautar un anuncio diciéndoles oye sabes qué para que tú aprendas a hacer esto y lo puedas poner en práctica yo te ofrezco a que entres a vender este producto que vas a ganar tanto por tanto pero yo antes ya les di un contenido de valor ya les dije por ejemplo en un video cómo evitar los errores del posicionamiento por ejemplo verdad o cómo invertir de forma más adecuada en ciertos activos lo importante acá es que usted profundice y se especialice en un tema que domina y a partir de ese tema que domina usted puede hacer crecer su marca personal y una vez que su marca ha crecido que ya tiene un montón de seguidores entonces puede empezar a hablar de ese negocio para hacer llegar seguidores o perdón o personas a su red de mercado más o menos serían las dos vías que usted podría utilizar para hacer crecer y hacerse notar que es representante de esa marca en particular ¿Estamos bien? ¿Sí? Sí, sí, estamos bien, gracias Excelente Entonces bueno esta forma pues de generar marca generar posicionamiento también la podemos ver en crear experiencias personalizadas y captar la atención de los usuarios por ejemplo hay que tratar de ser diferentes todo el tiempo esa es una de las consignas que tenemos que tener muy pero muy claras un ejemplo acá es que una marca y sus productos tienen que destacar entre la multitud y ofrecer experiencias únicas miren el caso que les traigo acá ¿verdad? acá tienen un concurso también de este chocolate o esta venta de postres y lo enmarcan de la siguiente manera dime cómo eres y te diré qué chocolate va contigo y al final estarán sorteando cinco lotes de chocolates valor así se llama la marca entonces lo que hacen es que a través de ese concurso generan contenido generan visibilidad porque la gente pues quiere ganarse un postre de eso quiere ganarse un chocolate y participan en esa en ese sorteo en ese concurso y ganan ellos y gana la marca en este caso porque se habla positivamente de ella ¿verdad? otra manera de ganar visibilidad en el mundo digital es unirse a causas ¿verdad? cierto que esto tiene un poquito de delicadeza porque hay situaciones más que todo sociales que nos puede generar conflicto ¿verdad? pero por ejemplo si yo voy a promocionar qué sé yo o me voy a unir a los esfuerzos de liberen tortuguitas eso se va a ver muy bien porque es un tema que las personas lo sensibiliza y ver mi marca ahí en el mundo digital pues me va a generar mucho posicionamiento o por el contrario quizás yo voy a mi audiencia es muy dada a los deportes entonces yo voy a patrocinar algún evento deportivo ¿sí? y puedo crear un concurso de forma digital a partir de eso entonces hay muchas estrategias que nosotros podemos utilizar en función de ganar visibilidad ¿verdad? pero estas que les he traído son algunas que ustedes podrían aprovechar para poder llegar a esa a ese reconocimiento algo que hay que rescatar es que este trabajo pues no es de la noche a la mañana los resultados no se ven así es un resultado que requiere tiempo requiere esfuerzo requiere mucha constancia y mucha creatividad para poder posicionarnos ¿verdad? generar diferentes tipos de contenidos no solamente no solamente los clásicos de una imagen y un montón de texto ya antes se los he mencionado podemos utilizar diferentes formatos podemos utilizar hashtags podemos utilizar historias podemos utilizar reels bueno podemos utilizar una gran cantidad de contenidos que nos permitan ganar visibilidad pero sobre todo también tenemos que buscar esas causas ¿verdad? a las que nosotras podamos aportar y que podamos ser noticia porque eso es importante imagínense que usted esté patrocinando algún evento deportivo aunque sea chiquito ahí que ande su logo ahí en la camiseta de un equipo ya es importante o en alguna maratón o algo de perritos que también sensibiliza mucho entonces son cosas que ustedes lo que tienen que es planear identificar obviamente dónde está su segmento de mercado a quienes quieren llegar cuáles son digamos los hobbies que tienen y poder ir por ese lado también recuerden que eso de los hobbies lo descubrimos con el buyer persona entonces una vez que nosotros tengamos esa información se nos va a ser más sencillo poder aplicar una u otra estrategia para podernos posicionar en el mundo digital ok hasta acá alguna pregunta bueno doy por entendido que no verdad bueno ¿alguien que iba a decir algo? o no bueno nos vamos a quedar acá verdad siempre les agradezco la asistencia a la clase estamos casi por terminar la tercera semana solo nos vienen quedando ya prácticamente cinco clases verdad así es que nada pues ánimo para la última recta final de este curso y cualquier duda que tengan con lo de los videos hoy los estuve subiendo nuevamente pero no sé qué pasa que con un navegador si me los abre y con otro no pero el día de mañana yo voy a escalar esta situación a soporte técnico para que puedan tener los videos como debe de ser y el examen también verdad así es que no olviden que al sábado perdón al viernes de esta semana no nos correríamos una semana verdad nos correríamos al martes de la siguiente semana ya tendrían que haber resuelto pues todas sus evaluaciones verdad correspondientes a esta semana ok nos vamos a quedar acá verdad descansen pasen buenas noches y nos vemos el día de mañana siempre cinco minutos antes de las nueve buenas noches buenas noches saludos buenas noches buenas noches